Yo, soy Karim Benzema, estamos aquí, en Canadá, en Montreal, en el terreno de entrenamiento. Yo quiero, creo que, porque primero es el mejor club del mundo, con más títulos, con más Champions, con cosas diferentes de otro club, con la camiseta, con la gente, con el ambiente, con el estadio, es muchas, muchas cosas, con el sacrificio, con todo. El campo es más difícil, porque primero tú no tienes tiempo, tú tienes que hacer un buen pase, un buen movimiento, y eso es difícil, eso es difícil, pero luego, para jugar en Madrid, tienes que tener esas cosas. Te voy a decir una cosa, yo no tengo presión, la presión la tengo solo en el túnel, y luego cuando entro en el campo, la presión se va. como me siento muy, muy feliz, porque ya, es como una película. Yo creo que ahora es importante para mí, siempre estar en el gimnasio, siempre trabajando, no puedo quedar en casa así, y mi cuerpo, sin hacer, sin hacer nada, no me siento, no me siento bien. A mí, siempre pienso, yo miro siempre arriba, siempre lejos, siempre me pone en mi cabeza que, que puedo ir más a un alto nivel, y eso me permitía de continuar a estar en un nivel alto. Voy a ser en francés. Voy a ser en francés. Yo creo que mi juego es un juego, un juego con mucha imaginación. Antes de recibir el balón, ya he imaginado lo que puedo hacer con la bala, así que, tomar todas las informaciones, es como un ordenador en mi cabeza. Creo que este modelo viene bien con mi juego, porque tengo un juego como un poco, como un poco fino, que me gusta tocar el balón, un o dos toques, y yo creo que este tipo de gotas me vale, me vale perfecto. Ganar títulos en el Madrid, más Champions, más Liga, más todo, porque me encanta este club, y yo quiero ganar más con este club. ¡Suscríbete al canal!